Hoy es mi noche, papá. Espero que el sudor no manche mi ropa. No se preocupen. Aquí está su valet con doble protección. Para usted y para su ropa. Combinadas en una fórmula única que ningún otro desodorante tiene. Esta noche te ves increíble. Gracias a mi valet. Doble protección para toda la familia.